Entonces, vamos a comenzar con la exposición, primeramente, haciendo un recordatorio de qué es lo que nos decía, qué es lo que dice, mejor dicho, nuestro Código Civil, ya sobre la sucesión, ¿no? La muerte, como sabemos, es un hecho jurídico, un hecho jurídico que repercute, que tiene efectos sobre la vida del derecho, ¿no? O sea, ocasiona diferentes efectos la muerte de una persona. Entonces, el Código Civil ha previsto en su artículo 1000 que ante la muerte de una persona, ya sea de forma real o presunta, lo que sucede, el primer efecto es que se apertura la sucesión, ¿ya? Entonces, inmediatamente se tiene el conocimiento del fallecimiento, ya sea real o presunto, se abre la sucesión, se abre la sucesión. A la muerte real, como su mismo nombre lo dice, es la muerte propiamente dicha. Y la muerte presunta es cuando la persona fallece, no se tiene un conocimiento cierto de qué circunstancias falleció la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando falleció en un desastre, en una guerra, en una inundación, en un terremoto, etcétera. O cuando la persona ha desaparecido, ¿no? Entonces, previamente tiene que hacerse, como sabemos, el trámite de ausencia, esperar dos años y luego de dos años recién se da la muerte presunta, ¿no? Entonces, ante la muerte, ya sea real o presunta, se abre la sucesión. ¿Y qué pasa cuando se abre la sucesión? Bueno, ya, entonces, los herederos, los herederos en este caso, tenemos dos tipos de herederos que son los herederos legales y los testamentarios, ¿no? Legales, los que ya están establecidos en la ley, y testamentarios, los que son constituidos herederos mediante un testamento a través de la última voluntad del causante, ¿no? Entonces, luego de aperturar la sucesión, pasa lo que es la adquisición de la herencia, ya que la herencia se adquiere, como dice bien el Código Civil, en su artículo 1007, se adquiere por el solo ministerio de la ley desde el momento que se abre la sucesión, ¿ya? Para aceptar o renunciar a la herencia, el artículo 1006 del Código Civil señala que se requiere que una persona debe ser capaz, ¿ya? Y una persona capaz es aquella que pueda adquirir derechos o contraer obligaciones, ¿ya? Esa es una persona capaz, ¿no? Que puede bien aceptar o renunciar a la herencia. Entonces, eso es importante saber porque para conocer qué va a pasar con una deuda tributaria, es importante saber si va a haber una aceptación o una renuncia a la herencia, ¿ya? Y hay que ver en qué condiciones se acepta la herencia o se renuncia a la misma, ¿ya? Eso vamos a ver de forma detenida. ¿Qué pasa cuando el heredero es menor de edad o es incapaz, ya? Cuando un heredero es incapaz, en este caso, los incapaces, hemos dicho, son los interdictos, ¿no? El Código de Familias dice que los interdictos son representados por sus curadores, ¿no? Y en el caso de los menores, es una situación sui generis, porque anteriormente el Código Civil nos habla de que, por ejemplo, en este caso los padres o tutores o representantes del menor pueden aceptar o renunciar a la herencia. Pero el Código de las Familias, la ley 603 actual, ha introducido una modificación interesante respecto a que sí o sí la aceptación de la herencia para un menor de edad debe ser con beneficio de inventario. Eso dice el Código de las Familias. Entonces, si bien el Código Civil antes permitía aceptar la herencia para un menor de edad, ya sea por sus padres o tutores, actualmente, según la ley 603, quien tiene que necesariamente se puede aceptar esa herencia, pero debe ser con beneficio de inventario. Ahora los padres o tutores también pueden renunciar a la herencia por esos menores de edad, ¿ya? Entonces, siempre hay que ver cuál es la conveniencia o no para aceptar una herencia. Y ahí es lo que vamos a hablar ahora también. El artículo 1022 del Código Civil nos habla de cuáles son los efectos de la aceptación y de la renuncia, ¿no? Entonces, los efectos son que ya sea que una persona acepte o renuncie a la herencia, todo eso se retrotrae al momento que se abre la sucesión. Es decir, tiene efecto retroactivo hasta el momento en que fallece el titular. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la sucesión se abre con la muerte, ya sea real o presunta, ¿ya? Entonces, a quien renuncia se la va a considerar como si nunca hubiera sido heredero. Porque, obviamente, el trámite de renuncia no es rápido, ¿no? Tiene su demora, su tiempo correspondiente, ¿no? Y al que acepta se le tiene definitivamente por heredero adquirente de la herencia. Es importante saber cuáles son las formas de aceptación. Ya hemos dicho la herencia puede ser aceptada o renunciada. Ahora, ¿qué pasa cuando la herencia es aceptada? El artículo 1024 del Código Civil nos dice que la aceptación de la herencia puede hacerse en forma pura y simple o con beneficio de inventario. Es decir, tenemos dos figuras, primeramente. Fallece el titular, una persona puede aceptar o renunciar a la herencia. Pero, bueno, decide aceptar. Y la aceptación se divide en dos formas. Número uno, aceptación pura y simple de la herencia. Y número dos, aceptación con beneficio de inventario. ¿Cuáles son las características de cada una de estas dos formas de aceptar la herencia? Cuando una persona acepta de forma pura y simple la herencia, acepta todos los bienes fincados por el de cuyos. El de cuyos es el causante o el que fallece. Entonces, por la aceptación pura y simple, una persona acepta todos los bienes, acciones, derechos, materiales, bienes tangibles o intangibles, dineros fincados por el causante. Y eso también incluye los pasivos o las deudas que tuviera el causante. Existe un principio que en materia civil dice que quien contrata para sí, contrata para sus herederos. Entonces, los contratos que esta persona en vida hubiera suscrito, las obligaciones que hubiera contraído, también se transmiten a los herederos, siempre y cuando haya existido esta aceptación pura y simple de la herencia. Cuando la aceptación es con beneficio de inventario, como veremos más adelante, la situación es muy diferente. ¿Por qué? Cuando uno acepta pura y simple la herencia, según el Código Civil, uno recibe todo el patrimonio, tanto activos como pasivos, del causante. Entonces, llega un momento en el cual se confunde patrimonio de causante con patrimonio del heredero. Pero cuando la aceptación es con beneficio de inventario, la historia cambia porque uno acepta la herencia, pero como su mismo nombre, con el beneficio de que se realice un inventario de todos los activos y pasivos. Y en este caso, los acreedores pueden recaer únicamente sobre el patrimonio del causante. Y en este caso, no hay esa confusión entre patrimonio del heredero y del de cuyos, o del causaviente, o del fallecido. Disculpen, doctora, si hay unas interferencias que vemos, si los administradores pueden verles silenciar los micrófonos, por favor. Por favor, y luego me sale un mensaje cada momento de que hay personas esperando en sala de espera, eso más, doctor, para que lo consideren, ya. Entonces, hemos dicho, formas de aceptación pura, pura y simple, o con beneficio de inventario. El párrafo 2 del artículo 1024 dice que no es válido ningún pacto ni disposición testamentaria que prohíba al heredero aceptar la herencia con beneficio de inventario. Es decir, es un derecho que todos los herederos van a tener por siempre, aceptar la herencia con beneficio de inventario. Ya, entonces, yo siempre recomiendo que cuando, por ejemplo, el contribuyente, la persona heredera y demás, desconoce qué negocios jurídicos ha tenido el causante, probablemente si ha tenido una empresa unipersonal, si ha tenido una empresa SRL, sociedad anónima, etcétera, etcétera. Yo siempre les sugiero hacer la aceptación con beneficio de inventario, porque si hacen la aceptación pura y simple y demás, y no saben cuál fue la situación tributaria de esa empresa, no han conocido los balances, o si ha sido una sociedad, no han visto en qué estado económico ha estado la empresa, entonces, yo siempre les recomiendo hacer la aceptación con beneficio de inventario, ¿no? Es siempre importante hacer eso. Seguimos, por favor. Entonces, hemos dicho que hay dos formas de aceptación, la forma pura y simple y la con beneficio de inventario. Ahora, la aceptación pura y simple también es de dos tipos, que puede ser expresa o tácita. Ya, eso nos dice el artículo 1025 del Código Civil. Y la aceptación expresa cuando se hace mediante declaración escrita ante el juez, en este caso ante el notario, ¿no? Ya, toda declaratoria de herederos, de acuerdo a la ley del notariado, se hace ante un notario de fe pública, salvo que sea contenciosa, ¿no? Entonces, de forma voluntaria se hace ante el notario la aceptación de forma expresa. Pero hay otra forma de aceptación, que es la tácita, que es cuando el heredero realiza uno o más actos... Que no tendría si no fuera en calidad de heredero. Es decir, que hay una aceptación tácita de la herencia cuando uno se comporta, sus actitudes son como si fuera el titular de derecho propietario. ¿No? En este caso, por ejemplo, dice, se presume necesariamente su voluntad de aceptar. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el titular ya está, pues, con miras a dar en el heredero, cuando está en miras de dar un anticrético, cuando está en miras de constituir su fruto, en miras de constituir un alquiler del bien inmueble otorgado en sucesión? Entonces, por más que no sea declarado de forma expresa el heredero, tenemos la aceptación tácita. ¿Ya? Ya. Les pido, por favor, a los colegas administradores, todavía hay interferencias que... Estarán un poco fuertes y pueden ver de mutear a los... al resto de participantes, por favor. Ya. Bueno, el 1028 nos dice que si bien una persona puede aceptar de forma expresa o tácita, hay actos que no necesariamente importan la aceptación, ¿no? Como ser todos los gastos de conservación del bien inmueble, como protestar letras de cambio, inscribir hipotecas, interrupción prescripción. Es decir, estos actos no necesariamente denotan la voluntad de una persona de aceptar pura y simple la herencia, ¿no? Las ventas también que la heredero haga de bienes expuestos a perecer, ¿no? Por ejemplo, bienes perecibles, como ser cosechas y demás, no significan una aceptación tácita, ¿ya? Y lo propio que todos los gastos que demanden todos estos actos son a cargo y por cuenta de la herencia, ¿no? Un tema interesante que hay mucha controversia de qué pasa en este tipo de situaciones. El artículo 1029 nos habla de un plazo para aceptar la herencia en forma pura y simple. Y nos habla de un plazo de 10 años para que una persona pueda aceptar en forma pura y simple la herencia y vencido este plazo prescribe el derecho. Pero, ¿qué es lo que dice la normativa? Algunos consultan y demás dicen, bueno, yo tengo mi padre, mi madre que falleció hace 10, 15, 20 años, nunca hice declaratoria de heredos y demás, pero ¿qué pasa? Aquí dice que en 10 años es el plazo para solicitar la aceptación de herencia, ¿no? Entonces, no debemos confundir los dos conceptos. Aquí nos dice el plazo para aceptar en forma pura y simple la herencia, ¿no? El plazo de la aceptación. Entonces, el hecho de que una persona se declare heredera 10, 15, 20, 30 años no la priva de su derecho a pedir la aceptación de la herencia, ¿ya? Eso no la prive en ninguna forma de su derecho. ¿Desde cuándo se toma en cuenta este plazo? Hemos dicho, desde que fallece, desde que se abre la sucesión, con la muerte real o presunta el titular, ¿no? ¿Qué pasa con la aceptación pura y simple de la herencia? Lo que hemos dicho, el patrimonio del de cuyos, o es decir, del causante, y el patrimonio del heredero se confundan y forman uno solo. Entonces, aquí está la primera consecuencia de la aceptación de la herencia de forma pura y simple para un heredero de un contribuyente fallecido que probablemente haya tenido deudas tributarias. Ya el patrimonio, ya sea activos o pasivos, se confunde del causante y del heredero cuando hay la aceptación de la herencia de forma pura y simple. Ahí, por ejemplo, hay ahí el gran problema, el gran riesgo de hacer una aceptación de la herencia pura y simple. Entonces, por lo menos yo les sugiero a los herederos y demás entre el fallecimiento de un titular, averigüen la situación en servicios de impuestos nacionales, apersórense a sacar un contrato tributario. Si es una sociedad, soliciten formalmente los estados financieros, contraten un contador o auditor para que revises esos estados financieros. Es importante para que en un plazo prudencial realicen la aceptación con beneficio de inventario. Porque también la aceptación con beneficio de inventario tiene un plazo, no puede hacerse de forma indefinida en el tiempo. El artículo 1031 del Código Civil nos dice de la forma de aceptación, no dice que la aceptación con beneficio de inventario siempre expresa, siempre se expresa y se hace mediante declaración escrita ante el juez, en este caso ante el notario. Entonces, si una persona quiere aceptar la herencia con beneficio de inventario, debe hacer su solicitud con un memorial ante el talaje público de su preferencia, en este caso, obviamente, ustedes miran quién es el notario competente, ya el Código Civil dice del último domicilio del causante. Es un terefe pública competente para los casos que han fallecido en el extranjero, es el último, del último domicilio que tuvo registrado en la República. Esta declaración debe estar precedida o seguida del inventario que se levantará con las formalidades prescritas en el Código de Procedimiento Civil. En realidad, esto ya está prácticamente derogado, ¿por qué no nos olvidemos que la solicitud se le hace ante el notario de fe pública? Pero esa solicitud debe ser precedida con un inventario, no con un inventario. ¿Cuál es el plazo para aceptar la herencia con beneficio de inventario? Es el plazo de seis meses. Entonces, si fallece un titular que es socio de una empresa, de una sociedad anónima, SRL, si ha sido cínico, si ha sido representante legal inclusive, o si era titular de una empresa unipersonal, y los herederos desconocen cuáles fueron los movimientos, o dudan de cómo se comportó tributariamente el titular, entonces, consideren que para aceptar con beneficio de inventario, la ley dice seis meses. Entonces, dentro de los seis meses del fallecimiento del titular, ustedes ya es conveniente que contraten peritos en la materia, como ser contadores, auditores y demás, para que les hagan una evaluación de la situación financiera de la empresa, para que hagan las averiguaciones en impuestos nacionales, en aduana también, ¿no? Puede que la empresa sea importadora, probablemente en la aduana tenga multas o sanciones, lo propio con impuestos nacionales, ¿no? Entonces, eso es importante que los herederos vean que es este lapso de seis meses, para aceptar con beneficio de inventario, ¿no? Y pasado a ese término, que es lo que sucede, después se los considera que han aceptado de forma pura y simple. Y reitero, cuando hay la aceptación pura y simple, se confunden patrimonios del causante y del heredero. Entonces, el patrimonio, hemos dicho que está comprendido por el activo y el pasivo. Entonces, tanto el activo como el pasivo, se confunden entre causante y heredero, ¿ya? Por eso, muy importante la aceptación con beneficio de inventario. Luego, el artículo 1033 del Código Civil nos habla de una opción concedida al heredero. Disculpe, los administradores, tenemos una persona que está rayando la pantalla. Por favor, si podemos deshabilitar la opción de compartir al resto de participantes para no tener estos inconvenientes, por favor. Gracias. Gracias. Por favor, a los participantes que no están interesados, se les pide abandonar la sala. Queremos dar una exposición de calidad para los directamente interesados, ¿ya? Se les agradece, por favor. Entonces, esta opción que da el artículo 1033 del Código Civil para el heredero, es que este heredero que se encuentre dentro de estos seis meses de plazo que hay para aceptar con beneficio de inventario, ¿no? Puede optar entre la herencia con beneficio de inventario o pedir que previamente se levante este para luego liberar su aceptación o no, ¿ya? Esa es la opción que le conceden a la persona que va a aceptar con beneficio de inventario en el plazo de seis meses. Y el plazo para el inventario precedido de la declaración de aceptación, en realidad, en este caso, si el heredero opta por declarar que acepta la herencia con beneficio de inventario, debe comenzar a levantarlo dentro de los dos días siguientes a la última citación hecha a los acreedores, ¿no? Cuando se inicia la solicitud de aceptación, es importante notificar a los acreedores, no a todos los acreedores en este caso. ¿Quiénes serían los acreedores? Tenemos varios tipos de acreedores, ¿no? Tenemos, si ha sido una empresa, por ejemplo, grande, imagínense, pueden tener, de hecho, como acreedor, primer, principal acreedor, el fisco. Segundo acreedor, los trabajadores, ¿no? Porque puede que sea deudor de beneficios sociales. Tercer acreedor, los acreedores hipotecarios, ¿no? Bancos y demás. Y en cuarto lugar están los acreedores quirografarios. Los acreedores quirografarios son todos aquellos que tienen un documento de, un documento de deuda o de préstamo de dinero, pero que no está inscrito en derechos reales o en tránsito, es decir, no, no se ha hipotecado, no, no hay, no se ha dado una garantía real, ¿no? Esos son los acreedores quirografarios. Puede también que exista deudas al sistema integral de pensiones, a la FP y demás. Entonces, todo, a todos los acreedores se debe notificar a momento de la solicitud del beneficio de inventario, ¿ya? Mientras, mientras se está haciendo el trámite de, de, de aceptación con beneficio de inventario, el Código Civil garantiza la suspensión de toda demanda, toda demanda, de cualquier tipo que sea, sea, sea demandas ejecutivas a través del banco, ejecución de letras de cambio, de demandas por acreedores, beneficios sociales, absolutamente todos los tipos de demandas y demás, se paralizan en tanto y en cuanto esté el, el trámite de la solicitud de aceptación con beneficio de inventario, ¿no? Entonces, no, el plazo obviamente se reanuda cuando ya finaliza el trámite, ¿no? De aceptación con beneficio de inventario, ¿no? Entonces, esto nos dice el Código Civil respecto también a los efectos del beneficio de inventario, ¿no? Artículo 1041. Dice, por la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, los patrimonios del ecuyus y el heredero no se confunden y se mantienen separados. Entonces, aquí la gran y esencial diferencia con la aceptación de forma pura y simple. En la aceptación de forma pura y simple hemos dicho patrimonio del ecuyus con patrimonio del heredero se confunden y se vuelven uno solo. Pero en la aceptación con beneficio de inventario, patrimonio del ecuyus y patrimonio del heredero no se confunden. Es decir, cada patrimonio se mantiene autónomo, se mantiene separado, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Uno, el heredero solo tiene obligación de pagar las deudas hereditarias y los legados hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Es decir, va a pagar las deudas, ya sean tributarias, ante la aduana, ante municipios probablemente, deudas a trabajadores, deudas a los acreedores, etcétera, etcétera, únicamente con el patrimonio de la herencia. No va a tocarse el patrimonio del heredero, porque son dos patrimonios autónomos, el uno y el otro. Es el primer beneficio. El segundo beneficio es que el heredero conserva todos los derechos y todas las obligaciones que tenía respecto al de cuyos, excepto los que se han extinguido con la muerte. Es decir, el heredero puede seguir, por ejemplo, puede impugnar, puede apelar en algún proceso, cualquier situación que pueda perjudicar los bienes hereditarios, puede apersonarse a los juicios, procesos, demandas, puede intervenir en todos los derechos que se haya tenido el titular, ya sean tangibles o intangibles, puede tener participación en esos derechos y obligaciones. Luego, el número tres dice los acreedores del de cuyos y los legatarios tienen preferencia sobre el patrimonio del difunto frente a los acreedores del heredero. Entonces, todos los acreedores del causante y demás tienen preferencia sobre el patrimonio del difunto y demás frente a todo acreedor del heredero. Como ustedes saben, con la dinamicidad de tantas, de la economía y demás, puede que el causante haya tenido deudas, puede también que el heredero haya tenido muchas deudas. En este caso, los acreedores del difunto tienen preferencia en el pago versus acreedores del heredero. Ya eso dice este número al tres del artículo 1049 del Código Civil. Y bueno, ya entrando al Código Tributario, analizar qué dice nuestro Código Tributario. Es importante analizar qué decía la anterior Ley 1340 sobre una persona que fallecía y demás. Y primeramente, el artículo 26 nos dice que de la Ley 1340, que los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercitados, o en su caso cumplidos, por el heredero a título universal, sin perjuicio de que éste pueda acogerse al beneficio de inventario. Es decir, el anterior Código también reconocía que las obligaciones podían cumplirse por el heredero a título universal, pero sin perjuicio del acogimiento al beneficio de inventario. En el artículo 29 de la Ley 1340, nos habla que son responsables solidarios en calidad de sucesores a título particular y nos habla de una serie de personas como ser los donatarios, los logatarios y logatarios, legatarios, perdón, por los tributos de vengados. Nos habla de los adquirentes de bienes comerciales y demás sucesores en el activo y pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella y demás. Y a estos efectos se considera sucesores también a los socios reaccionistas de las sociedades liquidadas, ¿no? Pero algo importante que aclara la Ley 1340 y quiero que en esta manera las personas que están escuchando esta exposición se queden tranquilas, que la responsabilidad sobre los sucesores siempre, siempre va a ser limitada a el valor del patrimonio. Siempre. Eso hay que considerar y tener muy importante, es una garantía que tenemos no solo del antiguo código tributario ya abrogado, Ley 1340, sino también del actual código tributario. Ya, en cierta manera, tanto el anterior código como el actual son garantistas con el hecho de que toda responsabilidad que recaiga sobre los herederos siempre va a estar limitada, como dice acá, al valor de los bienes que reciban. Siempre. Y la única excepción es que esa responsabilidad es ilimitada, es cuando el fallecido ha actuado con dolo, ¿no? Aquí nos habla con dolo o culpa. ¿Y qué sucede? Me explico de una mejor manera esto. Ustedes saben cuando una persona administra patrimonios ajenos, nuestro código tributario actual los llama, los considera como terceros responsables a los representantes legales, a los administradores, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas personas pueden, según el código tributario actual, responder con sus bienes cuando por ejemplo no existe un patrimonio al cual se ejecute una deuda tributaria. Pero para que suceda eso tienen que pasar dos cosas. La primera cosa es que se hubiera actuado con dolo. Y la segunda situación es que hay que cumplir un requisito que dice el código actual que es que tiene que haber una acción de lo que se llama acción de derivación. Es decir, que es una acción por la cual se traslada la responsabilidad tributaria al representante legal o en este caso al heredero ya pero siempre y cuando se demuestre que se ha actuado con dolo. ¿Y cuándo se ha actuado con dolo? Pues cuando voluntariamente de forma malintencionada se ha evadido la normativa, se ha habido defraudación tributaria, ha habido no pago de deuda tributaria, etcétera, pero el dolo lo tiene que demostrar en este caso la administración tributaria ya porque el código tributario el artículo 69 por ejemplo presume el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias entonces existe una presunción a favor del sujeto pasivo que tiene que ser desvirtuado por las diferentes administraciones tributarias ya sea impuestos aduanos municipios entonces justamente en este momento estoy revisando mi código tributario porque no lo puse en la presentación pero si ustedes revisan el código tributario en el artículo 69 nos habla de una presunción a favor del sujeto pasivo y dice que en aplicación al principio de buena fe y transparencia se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales hasta que en debido proceso de determinación prejudicialidad o jurisdiccional la administración tributaria pruebe lo contrario conforme los procedimientos establecidos en este código entonces una garantía que tenemos los contribuyentes es que existe esa presunción a favor de todo sujeto pasivo del correcto cumplimiento de obligaciones tributarias y nuestro código tributario actual y lo propio el anterior código tributario otorgaban la carga de la prueba de desvirtuar esa presunción a las diferentes administraciones tributarias entonces ellos son los que tienen que interponer un proceso en este caso se llama la acción de derivación demostrar que ha habido dolo por parte del contribuyente que falleció y demostrar que se ha actuado con intencionalidad de evadir impuestos y en ese caso derivarán la acción administrativa en contra del heredero pero hay una presunción a favor del sujeto pasivo y la acción de derivación también tiene un proceso de impugnación es decir una vez que a usted le notifican con la acción de derivación tiene plazo probatorio que es de 20 días luego se emite la resolución administrativa la resolución puede ser recurrida a través de los recursos de alzada o jerárquico previstos en el código tributario finalizada la sede administrativa se puede interponer amparo constitucional o inclusive se puede disculpen se puede interponer la demanda contenciosa administrativa ante el tribunal supremo de justicia muy bien entonces ya ya yéndonos sé que estamos cortos de tiempo así que les voy a dejar este material obviamente les vamos a pasar para que lo lean en su en su tiempo correspondiente quiero ir al artículo 227 cuando nos habla de la demanda contenciosa tributaria en la ley 1340 por ejemplo cuando fallece el interesado y demás todos los términos para interponer la demanda contenciosa tributaria se suspenden hasta el momento del reconocimiento judicial de la calidad de herederos es decir actualmente cuando se se conozca con fecha cierta a ciencia cierta quiénes son los herederos recién se va a poder se va se va volver a reanudar los plazos para interponer esta demanda contenciosa tributaria si en tanto no exista conocimiento de quién es el heredero universal entonces estos plazos quedarán suspendidos todo eso en relación a la ley anterior al código tributario anterior al ley 1340 pero no nos olvidemos que este artículo 227 en adelante ha sido repuesto al ordenamiento jurídico por varios entidades constitucionales que han repuesto a la vigencia del proceso contencioso tributario entonces qué dice el código actual código tributario ley 2492 nos habla de primeramente la figura de terceros responsables quiénes son terceros responsables toda aquella persona que sin ser sujeto pasivo debe por mandato expreso de este código cumplir las obligaciones atribuidas a aquel ya es decir tercero que es aquella persona que por mandato del código debe cumplir las obligaciones del sujeto pasivo y en este caso habla de las personas de terceros responsables a los sucesores ya los sucesores ya sea título universal o ya sea oneroso ya entonces una persona puede ser sucesora por efecto de la sucesión propiamente dicha a través de la muerte o a través de la donación ya en ambos casos uno se convierte en tercero responsable entonces un heredero vendría a ser un tercero responsable es decir una persona obligada a cumplir las obligaciones tributarias que en su momento se atribuyeron al sujeto pasivo en este caso al causante ¿no? Entonces ¿qué dice también el decreto supremo 27.310 que es el reglamento del código tributario? en su artículo 4 inciso B nos dice que son responsables de la obligación tributaria su inciso B dice terceros responsables por representación o por sucesión conforme a la prevista en la ley citada es decir en el código tributario y también los responsables establecidos en la ley 19 90 es decir la ley general de aduanas entonces el reglamento del código tributario también considera como terceros responsables a los herederos ya a los herederos entonces el artículo 28 nos habla también del código tributario actual de los responsables por la administración de patrimonio ajeno ya y nos dice quiénes son los responsables de por la administración de patrimonio ajeno obviamente los padres salvacias tutores y curadores y en el numeral 5 nos habla de los síndicos representantes de sociedades en liquidación así como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones es decir toda persona que administre por mandato judicial es decir en un proceso una persona puede ser nombrada administradora de patrimonio de una herencia por vía judicial o particular es decir cualquier heredero a título universal también se considera que es un responsable por la administración de patrimonio ajeno y esta responsabilidad también alcanza a las sanciones que deriven del incumplimiento de obligaciones tributarias a que se refiere este artículo este artículo correspondiente no entonces qué quiere decir esto las deudas se heredan sí o no sí se heredan las deudas tributarias siempre y cuando haya la aceptación pura y simple si hay la aceptación con beneficio de inventario esas deudas también se heredan pero únicamente recaen sobre el patrimonio ya ahora situación que también hay que entender nuestro código tributario es que ya sea exista una aceptación pura y simple con beneficio de inventario la la deuda tributaria siempre va a recaer sobre el patrimonio y ahí es la garantía que nosotros como contribuyentes tenemos que estar tranquilos entonces hemos dicho cuando hay la aceptación de la herencia se confunden patrimonio del causante y del heredero se confunden ambos patrimonios eso es con todas las deudas a título universal es decir con beneficios sociales que haya debido el causante de sus trabajadores salarios de vengados deudas por alquileres deudas hipotecarias deudas con acreedores se pasan también a los herederos pero en el tema de los impuestos únicamente las deudas ante la aceptación pura y simple se deberán pagar con el patrimonio del causante ya con el patrimonio del causante entonces ahí en este caso no pasan al patrimonio del heredero a no ser a no ser una excepción que ese causante haya actuado con dolor pero hemos dicho que el artículo 69 del código tributario reconoce una presunción a favor del sujeto pasivo y ellos tienen que desvirtuar esa presunción y tienen la carga de la prueba de demostrar que el contribuyente ha actuado por dolor y en ese caso derivan la responsabilidad al heredero para que pague las deudas con su patrimonio ya pero si no se ha actuado con dolor y no hay ese proceso de derivación entonces las deudas tributarias se pagan únicamente con el patrimonio del causante ahora ahora es otra historia sobre cómo van a recaer los acreedores sobre el patrimonio del causante esa es otra historia ¿no? porque no nos olvidemos que cuando fallece una persona puede que haya tenido un universo de acreedores y demás y lo que hay que considerar la normativa en su código civil código de comercio y el posible código tributario nos hablan de las deudas privilegiadas ¿no? y nos ponen como una especie de pirámide de qué deudas tienen preferencia en el pago ¿ya? y la preferencia en el pago está por ejemplo los beneficios sociales ¿no? esos tienen preferencia en el pago acto seguido están las contribuciones al sistema integral de pensiones ¿no? por jubilación las deudas a las AFPs en tercer lugar están los impuestos después están los acreedores hipotecarios después los acreedores y demás etcétera etcétera entonces es es muy recomendable si una persona por ejemplo va a heredar un patrimonio con muchos pasivos lo recomendable es hacer la aceptación con beneficio de inventario o en última instancia la renuncia a la herencia ¿no? porque si uno renuncia a la herencia ya directamente no asume ningún ni activo ni pasivo ya entonces eso es lo más recomendable cuando hay un universo enorme de deudas este artículo 29 nos habla también de responsables por representación y nos dice que la ejecución tributaria siempre se realizará sobre el patrimonio del sujeto pasivo es lo que les decía cuando dicho patrimonio exista el momento de iniciarse la ejecución en este caso las personas que se refiere al artículo precedente asumirán la calidad de responsable por representación en este caso el heredero también entra en esta figura es decir asume la calidad de responsable por representación del sujeto pasivo del deudor y responderá por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio que está administrando ya entonces aquí nuevamente reitero estén tranquilos ya nuestro código tributario garantiza que el heredero a título universal ya sea con aceptación pura y simple o con beneficio de inventario y además siempre va a responder por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio que esté administrando es decir del patrimonio del causante ya nunca va a haber la confusión de patrimonios con deudas tributarias eso pasa esa confusión de patrimonios habrá con otras deudas como ser beneficios sociales hipotecas anticréticos etcétera etcétera pero con deudas tributarias siempre la normativa garantiza que se pague con el patrimonio del causante ya entonces tenemos que estar tranquilos porque afortunadamente tenemos un código tributario garantista en ese aspecto específico en otros aspectos el código tributario es muy criticado porque tiene aspectos hasta confiscatorios pero nosotros no vamos a ver ese tema pero enfocándonos en el tema específico que hoy en día estamos viendo sobre edad tributarias nuestro código si es bastante garantista ahora artículo 30 del código tributario que nos habla de los responsables subsidiarios que es cuando el patrimonio del objeto pasivo no llegar a cubrir la deuda tributaria porque puede estarse el caso que están ejecutando la deuda tributaria pero resulta que no alcanza con el patrimonio para cubrir la deuda tributaria entonces puede que y hay casos inclusive que hay contribuyentes que terminan con deudas millonarias porque no nos olvidemos que los componentes de la deuda tributaria según el artículo 47 del código tributario son los intereses y el mantenimiento de valor el mantenimiento de valor se actualiza conforme las unidades de fomento a la vivienda eso quiere decir que cada boliviano a la fecha creo que está arriba de dos puntos la UFB no tengo el dato exacto entonces por cada boliviano que uno debe al actualizarse con la UFB eso se hace tranquilamente el doble tranquilamente mínimamente el doble y segundo los intereses que van subiendo en función a la cantidad de años demora que pueden ser entre 4% 6% y hasta 10% anual de manera escalonada entonces el fisco nunca va a perder nunca va a perder por tema de inflación por tema de actualización siempre ellos van a ganar entonces las deudas tributarias mientras más pasa el tiempo tranquilamente pueden hacerse sumas exageradas y a veces cuando se esté ejecutando puede que el patrimonio del causante no cubra la deuda tributaria en este caso ¿qué es lo que sucede? dice el responsable por representación en este caso sería el heredero porque hemos visto que hay muchos responsables por representación uno de esos es el heredero ya dice pasará a la calidad del responsable subsidiario de la deuda impaga respondiendo ilimitadamente por el saldo con su propio matrimonio pero siempre y cuando se hubiera actuado con dolor es decir la garantía del código actual es que siempre se va a responder con el patrimonio del causante nunca con el patrimonio del del heredero nunca pero acá nos da una condición que si el patrimonio no alcanza es insuficiente para cubrir la deuda tributaria entonces se va a pasar responsabilidad subsidiaria al sujeto pasivo en este caso al heredero para que responda ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio pero el requisito en todos los casos va a ser que se hubiera actuado con dolor reitero para que pase esto es la administración tributaria la que tiene la carga de la prueba tiene que cumplir con todo un proceso administrativo que se llama derivación de la acción del proceso de derivación administrativa tiene que notificar al heredero el heredero tiene plazo probatorio hay una resolución que puede impugnarse como hemos dicho es decir puede impugnarse en sede judicial o administrativa por mucho tiempo y obviamente tiene todas las garantías de ley porque hay una presunción artículo 69 hemos dicho que se presume el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias entonces es la administración tributaria la que tiene la carga de la prueba para demostrar que ha existido dolor esto eso es lo que les decía eso es lo que quería llegar este es el trámite que tiene que seguir la administración tributaria para cobrar al heredero las deudas tributarias del causante cuando no alcanza el patrimonio para cubrir la deuda es decir por el saldo y tiene que interponer una acción que se llama derivación de la acción administrativa en que consiste es una acción para exigir a quienes resultaran responsables subsidiarios el pago del total de la deuda tributaria en este caso requerirá un acto administrativo previo en el que se declare agotado el patrimonio del deudor principal se termina su responsabilidad de cuantía bajo responsabilidad de su funcionario entonces tiene que agotarse previamente este trámite de que se establezca el agotamiento del patrimonio del deudor principal se termina su responsabilidad y su cuantía esta acción hemos dicho tiene que cumplir el requisito de que se demuestre también que el contribuyente fallecido ha actuado con dolo ha actuado con dolo ese es el requisito esencial para derivar la administración la acción administrativa para la responsabilidad subsidiaria que dice el código tributario el requisito esencial es que se ha actuado con dolo demostrar que se ha actuado con dolo este esta acción de derivación se notifica y se puede impugnar como hemos mencionado anteriormente entonces artículo 34 nos habla también sobre los responsables solidarios por sucesión a título particular y nos dice quienes son responsables subsidiarios nos aclara donatarios y legatarios o los tributos de vengados con anterioridad a la transmisión ya primer elemento los que adquieren bienes mercantiles por explotación de estos ellos también son responsables subsidiarios ¿no? y esto quisiera que que me tomen la máxima atención porque esto este párrafo es clave clave para ejercer una defensa adecuada ante un fallecimiento de un de un sujeto pasivo de deos tributarios dice la responsabilidad establecida en este artículo está limitada al valor de los bienes que se reciban reitero nuevamente y aquí el código es reiterativo en el tema ¿no? para que nuestros administradores tributarios no se olviden ¿no? el código tributario es bien reiterativo en el caso que la responsabilidad es limitada al valor de los bienes que se reciban ¿ya? a menos dice que los sucesores hubieran actuado con dolo nuevamente se requiere la actuación de dolo que debe ser demostrada por la administración tributaria ¿no? y demás y la responsabilidad prevista para los adquirientes de bienes mercantiles y demás y para todos los sucesores en titularidad o explotación cuando hay empresas por ejemplo ¿no? ustedes saben cuando fallece un titular un socio de una sociedad comercial según el código de comercio sus herederos tienen son las personas que son las que adquieren las cuotas de capital en una SRL o en una sociedad anónima las acciones ¿no? tienen preferencia en la adquisición ¿no? de hecho se les adquiere de pleno se les transfiere de pleno derecho ¿no? a los herederos y hay una responsabilidad ¿no? que puede recaer también porque han adquirido estos bienes mentales ¿no? por explotación de bienes y demás en este caso se pueden eximir de esta responsabilidad de ser responsables solidarios y demás luego de los 12 meses de efectuar la transferencia ¿no? o sea únicamente por un año son responsables solidarios ¿ya? y siempre y cuando se cumple el requisito de comunicar a la autoridad tributaria 30 días el fallecimiento del titular esto es importante entonces tomar en cuenta cuando fallece un contribuyente importante antes de los 30 días comunicar al servicio de impuestos nacionales a la aduana o a los municipios el fallecimiento del contribuyente ¿ya? necesariamente cumplir con esta formalidad esto prácticamente nos dice que los sucesores de las personas naturales a título universal dice que los derechos y obligaciones del sujeto pasivo que sea responsable fallecido serán ejercitados o en su caso cumplidos por el heredero universal sin prejuicio de que pueda cogerse el beneficio de inventario o sea el heredero con beneficio de inventario también puede intervenir en los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y demás no quiere decir que por acogerse al beneficio de inventario se le excluye de los derechos y obligaciones que tenga el causante en el momento de fallecer ¿no? ahora este párrafo 2 es también clave clave que lo tengamos en mente porque dice que en ningún caso serán transmisibles las sanciones ¿ya? excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante y que puedan ser pagadas con patrimonio de este tres elementos bien importantes primer elemento las sanciones nunca se heredan las sanciones se extinguen con la muerte del contribuyente contraventor vale la redundancia entonces ¿qué es que incluye las sanciones? todo lo que son multas ¿ya? la sanción más típica y más conocida es la sanción por omisión de pago esta sanción es del 100% del tributo omitido entonces ante un pago en defecto por ejemplo ustedes saben que se aplica la sanción por omisión de pago que es el 100% del tributo omitido y las pagos en defecto pues son muy comunes hoy en día ante situaciones de insolvencia y es muy probable que si un contribuyente fallece tenga pagos en defecto ¿ya? únicamente lo que pasa lo que se hereda es la deuda tributaria pero no así la sanción es decir la multa por omisión de pago se extingue de pleno derecho con el solo fallecimiento del titular excepto las multas ejecutoriadas antes del fallecimiento del causante que puede ser por ejemplo que pasa si al titular lo han fiscalizado han hecho un proceso de fiscalización o auditoría tributaria mientras estaba en vida un contribuyente una persona un preso unipersonal y resulta que mientras estaba en vida él asumió defensa presentió descargos aún así le han emitido resolución determinativa o sancionatoria sancionándolo a cumplir multas ¿no? por incumplimiento de deberes formales etcétera etcétera él impugnó y bueno perdió la impugnación y en ese caso sería una multa ejecutoriada porque ya ha agotado los medios de defensa o puede que directamente no haya impugnado entonces la multa igual está ejecutoriada si la multa está ejecutoriada si pasa a los herederos pero siempre esas multas se pagan siempre y cuando puedan ser pagadas con el patrimonio de éste ¿ya? si no alcanza pagar con el patrimonio no se puede hacer acción de derivación sobre las multas la acción la acción de derivación únicamente es por la deuda tributaria jamás va a haber acción de derivación por las sanciones por las multas por la omisión de pago etcétera etcétera eso se extingue con la muerte salvo que esté ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio así si el patrimonio es insuficiente jamás jamás va a pasar a los herederos ahora ¿qué pasa? ¿qué sucede cuando fallece un titular con facilidad de pago? puede que hoy en día hemos visto muchos contribuyentes se acogen a facilidades de pago porque obviamente les es más conveniente ¿no? pagar en cuotas entonces este decreto supremo 27.310 modificado por el decreto supremo 34.42 nos dice que en casos de edad tributaria con facilidades de pago incumplidas es decir que haya incumplido el titular ¿ya? los sucesores ya sea de personas naturales colectivas o jurídicas sucesoras de los pasivos tributarios y demás o inclusive los socios o accionistas que asuman responsabilidad de las sociedades en liquidación o disolución pueden solicitar una nueva facilidad de pago por única vez ¿ya? es decir no hay que preocuparse si de repente el titular tenía una facilidad de pago y la incumplió y luego falleció ¿ya? los sucesores pueden acogerse a una nueva facilidad de pago o inclusive si el y bueno si el tiempo ha pasado los sucesores pueden pedir la prescripción ¿ya? la prescripción actualmente está de ocho años a partir del año dos mil dieciséis ¿ya? a partir del año el año hasta el año dos mil doce la prescripción era de cuatro años el dos mil doce se modifica los plazos de prescripción y comienza con la ley dos noventa y uno comienza a ser para la gestión dos mil trece cinco años para la gestión dos mil catorce seis años gestión dos mil quince siete años y en la gestión dos mil dieciséis se modifica nuevamente el código tributario con la ley ocho doce y se vuelve a establecer se establece de forma definitiva ocho años de prescripción que se aplica hacia el futuro ¿ya? nunca de forma retroactiva siempre hacia el futuro ¿qué pasa cuando muere el multado? ya el círculo ciento cincuenta y nueve inciso A dice que se extingue la sanción ya hemos dicho y bueno aquí el código tributario reitera que la sanción jamás va a pasar a los herederos jamás se extingue ¿no? porque dice que cuando fallece la persona natural el tercero responsable o el representante legal multado todas las multas se extinguen de pleno derecho pasarían a los herederos siempre ocurren estas circunstancias primero que esté ejecutoriada la multa o la sanción ¿ya? si en vida del contribuyente se ejecutorió la sanción pecuniar la multa y demás la multa por omisión de pago etcétera etcétera y esté ejecutoriada se tiene que pagar pero hemos dicho que ese pago siempre es con el patrimonio del causante nunca con el patrimonio del deudor ¿ya? siempre y ese es el segundo caso que se paga la multa que puede ser pagada con el patrimonio del causante y el supuesto número tres es que pudiendo ser pagada la multa el heredero acepta la herencia bajo beneficio de inventaria o haya renunciado a lo mismo es decir si uno se acoge al beneficio de inventario y demás no pagaría la sanción así esté ejecutoriada peor aún si ha renunciado si ha renunciado directamente no paga nada ni siquiera la deuda tributaria ya entonces con esto ya hemos terminado y quiero agradecer a todos los colegas que han participado y a doctor Andrade y todo su equipo por la oportunidad de participación quisiera dar lugar por favor doctores administradores si hay preguntas consultas o comentarios al respecto por favor gracias Gracias. 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 Sí, hay una consulta acá que dice cómo se realiza el reconocimiento judicial de la calidad de herederos para continuar con la demanda contenciosa. Ya, eso decía el Código Tributario anterior, la Ley 1340, cuando el reconocimiento judicial era a través de un juez, ¿no? Pero ahora no nos olvidemos que el reconocimiento se da ante un notario de fe pública, entonces ya no es reconocimiento judicial, sino el reconocimiento de heredero por parte del notario de fe pública. Eso tendría que decir la norma, pero como está desactualizado, no hay norma actual, entonces yo sé que genera confusión, ¿ya? Pero eso sí, mediante un notario de fe pública. No sé si tenemos consultas, doctor, en Facebook, en la página del Facebook Live, porque ayer vi, igual había muchas consultas en la exposición que vimos que no hubo tiempo de responder, ¿no? Ya, en este caso no, no existe la figura de cesión. Bueno, lo que habla del Código Tributario es del beneficio de lo que existe es la dación en pago, ¿ya? La dación en pago. O sea, puede, es un trámite administrativo que hay que hacer ante la administración tributaria, ofreciendo, obviamente, la dación en pago, adjuntando todos los documentos del bien inmueble, y ellos van a verificar seguramente la logial, los derechos reales, ¿no? Si todas las características técnicas del inmueble y emitirán una resolución aceptando en dación en pago el bien inmueble, ¿no? Esa es la figura que se da, ¿no? Existe la figura de cesión en tema de dos tributarios. Esa es dación en pago que se puede hacer. Buenas noches, perdón, buenas tardes, doctor. Una pregunta, usted había hablado sobre el tema de la prescripción para realizar la declaratoria de herederos. Doctor, una pregunta, como bien sabe, hay muchos clientes que pasaron más de 10 años y ellos quieren realizar la declaratoria de herederos. Sobre el tema del pago tributario, ¿cómo es que cuantifican el monto para cobrar los impuestos por la muerte del Cuyos? Disculpe. Ya, primero, el tema de la prescripción es algo que no debe preocupar a las personas, a los herederos, ya, porque la prescripción hay un principio que nunca se declara de oficio, ya, necesariamente tiene que ser invocada por la persona perjudicada, entonces algún, tal vez acreedor, no sé, perjudicado, que se sienta perjudicado por ese plazo que no se declaró, que no aceptó la herencia, entonces podría demandar la prescripción. Ya hay un juez declarar, nunca operar de oficio, jamás operar de oficio la prescripción. Entonces, una persona puede declararse heredera después de 10, 20, 30 años, en tanto y en cuanto no hay una sentencia judicial que declare prescrito su derecho. Ya, obviamente, será previa demanda. Luego, ¿cómo se cuantifica las deudas tributarias? Como habíamos dicho, la deuda tributaria se actualiza constantemente conforme a la UFB, entonces una deuda tributaria que hoy es de 100 bolivianos, dentro de poco tiempo será 200 y así sucesivamente puede crecer en gran manera. Entonces, hay muchos tributaristas que critican que es una norma que cae inclusive en la usura, porque tiene interés sobre interés, porque tiene, por un lado, el fisco tiene los intereses legales, ¿no? Y, por otro lado, tiene el mantenimiento de valor conforme a la UFB. Entonces, en teoría, estamos aplicando lo que es conocido como el anatocismo, ¿no? Que es el interés sobre el interés, ¿no? Entonces, lamentablemente, las deudas se cuantifican en gran manera. Entonces, fallece una persona, automáticamente, si usted va y pide una liquidación, tienen que excluir todas las multas y sanciones automáticamente. Y solamente se pagarán las multas que estén ejecutoriadas, ¿ya? ¿Y qué son multas ejecutoriadas? Tiene que haber previamente un proceso de fiscalización o determinación del tributo. Y tiene que haber una resolución determinativa o sancionatoria que esté ejecutoriada. Es decir, el contribuyente puede que no haya apelado o si ha impugnado esa resolución, que haya fenecido todo el proceso de impugnación en sede administrativa o judicial. Y en ese caso, si la multa esté ejecutoriada, recién se pagará, pero siempre con el patrimonio del causante, ¿no? Nunca se pagará con el patrimonio del heredero las multas, ¿no? Entonces, no se dejen sorprender, por ejemplo, si les quieren cobrar multas por omisión de pago ante deudas en defecto. Ya las deudas en defecto, reitero, son cuando uno declara, pero no paga, ¿ya? Y ahí automáticamente puede proceder la sanción por omisión de pago, ¿ya? Pero esa sanción por omisión de pago no se aplica de forma automática. Tiene que haber un proceso en el cual ellos, por lo menos, inician la ejecución tributaria o existe una resolución sancionatoria por la cual se sanciona ese contribuyente por omisión de pago. Entonces, no se dejen sorprender que, cuidado, les quieran cobrar multas por omisión de pago que no estén en una resolución sancionatoria o en una resolución determinativa. Eso tienen que fijarse, ¿no? Tienen mucho cuidado. Pero es importante que si tienen un cliente con un cúmulo de patrimonio que no saben cuál es el activo y pasivo, siempre es importante contratar un contador o un auditor que sea entendido en la materia, ¿no? O un abogado tributarista para revisar y evaluar, revisar eso, ¿no? Revisar si hay multas ejecutoriadas, si hay procesos sancionatorios, sean resoluciones determinativas, ¿no? Puede que esas resoluciones estén dentro de plazos para impugnar. Entonces, todos los elementos hay que ver cuando fallece un contribuyente, ¿no? Otra consulta, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Un saludo a todos los colegas. Mi consulta es la siguiente. Usted sugerió que vayamos a, bueno, a impuestos, a verificarnos sobre todas las deudas pendientes que hubiera tenido ya el causante, el cuyos, pero en este caso no podría agarrarse después en impuestos diciendo que nosotros hemos actuado de manera dolosa al rechazar ya la herencia. No sé si me dejé entender muy bien. Ya. Muy bien. Hemos dicho que el dolo siempre tiene que ser demostrado por ellos mediante un proceso administrativo. No pueden ellos asumir conductas de dolo en ningún caso porque el artículo 69 del Código Tributario establece una presunción a favor del sujeto pasivo y esa presunción es del correcto cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, no pueden presumir ninguna conducta que es dolo. Tienen que ellos probarla, ¿ya? Y que es como un proceso que usted puede defenderse siempre, ¿ya? Y el hecho de ir a... Sé que muchos contribuyentes tienen miedo, por ejemplo, de ir a sacar, de ir a averiguar o inclusive de sacar estatus tributarios porque algunos piensan que el hecho de que uno saca un estatus tributarios y que uno está reconociendo la deuda o que interrumpe la prescripción. Falso, falso, falso. No se interrumpe la prescripción, no se anula la prescripción, no se reconoce ninguna deuda tributaria al pedir estatus tributarios, ¿ya? Es un mero acto administrativo que no tiene ningún efecto en... Ningún efecto jurídico tiene sacar estatus tributarios, ¿ya? O sea, no pasa absolutamente nada, no tienen que tener miedo, no tienen miedo de eso. Ya, no sé si hay más dudas y consultas, por favor. Disculpe, doctor. Se han recortado una parte, ¿no? No puedo escuchar muy bien. Ya, eso sí es grave, ¿no? En ese caso sí le pueden multar al heredero, ¿no? Por no proporcionar la información en su momento. Ya, y además que puede cargar problemas en el hecho de que ellos sigan la ejecución tributaria, ¿no? Y probablemente usted no se va a enterar y he conocido casos de muchos herederos que han aparecido con las cuentas congeladas, ¿no? Entonces, eso hay que tomar el directo interesado de comunicar el fallecimiento del contribuyente es el heredero, ¿ya? Para no estar con problemas después de ante ejecuciones tributarias, ¿ya? Porque esas ejecuciones tributarias son bastante fuertes. Le hacen retenciones de fondos ante el sistema financiero, a la producción preventiva de los bienes en derechos reales. Entonces, quedan en situaciones muy complicadas los herederos. Entonces, él es el directo interesado de comunicar oportunamente, ¿no? Cuando ha ocurrido la muerte del contribuyente. ¿Ya? Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Entonces, hemos escuchado muy atentamente la explicación suya respecto a las denuncias, la herencia y el beneficio de inventario. Mi pregunta es la siguiente. Mire, ¿qué pasa cuando el causante, ¿no? Hace, tiene una actividad comercial, realiza sus declaraciones impositivas y fallece? Y sucede que impuestos internos no hace la fiscalización inmediata, ¿no es cierto? Sino que entiendo de que lo hace cada dos años y aleatoriamente. Y probablemente para el momento en el que impuestos internos encuentran una infracción en la declaración impositiva, ya el heredero, de pronto, ya no tenga la oportunidad para renunciar a la herencia o recibir bajo beneficio en inventario, entendiendo de que de acuerdo al Código Civil se tiene un plazo, doctor. No sé si en este aspecto se puede tomar alguna acción previa por parte de los herederos o no sé si existe otro mecanismo legal, doctor. Ya, muchas gracias. Sí, tiene usted razón. Es muy buena pregunta. A veces uno puede inclusive actuar de muy buena fe y puede llegar a fiscalización, que a veces en fiscalización se observan todo, absolutamente todo y multan por todo y por nada. Entonces, ¿qué es importante hacer? Y yo sugiero, cuando hay esa duda, no van a tener otra alternativa que contratar un perito o contratar un auditor que tenga experiencia en fiscalizaciones o auditorías tributarias, ya, porque ellos, inclusive los abogados tributaristas que hemos defendido, clientes en fiscalizaciones, sabemos lo que van a observar, ya, dependiendo del tipo de contribuyente. Entonces, si eres, por ejemplo, un contribuyente, una SRL, sé que la fiscalización puede ser más grave, más gravosa frente a una empresa unipersonal o a un profesional independiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente lo que más observas es la depuración de facturas, ya, porque ahí en impuestos nacionales hay una línea prácticamente a depurar todo el crédito fiscal y únicamente aceptan situaciones que ellos consideran pertinentes, ¿no? Como ser el alquiler de la oficina, gastos de oficina, gastos de escritorio y demás. Entonces, van depurando pagos a proveedores. Por ejemplo, si usted tiene efectivamente un pago que ha hecho un proveedor y le han emitido una factura, pero ¿qué pasa si resulta que usted no tiene al día su carga de inventarios? Entonces, también le van a depurar su crédito fiscal por no tener cargas de inventarios actualizados, porque no hay una diferencia. Entonces, las fiscalizaciones pueden ser muy severas, muy severas al llegado momento. Entonces, siempre yo sugeriría que cuando ha habido movimiento económico grande, y por ejemplo, se trata unipersonal, tan solo ver su libro de compras y ventas, ya me puedo dar cuenta de qué facturas le van a depurar y cuáles le van a tener, ¿no? Depende también del rubro. El rubro de transporte es el único rubro a la fecha que tiene una normativa específica sobre qué facturas sirven para el crédito fiscal. Y si bien es muy limitado, bueno, por lo menos ya tienen ellos un horizonte de qué pueden descargar. Y bueno, actualmente hay para los profesionales independientes, de manera temporal, por el Decreto Supremo 498, ciertas facturas que podemos utilizar, se pueden utilizar los profesionales independientes para su descargo, como ser educación, salud, de su núcleo familiar, cosa que antes les depuraban, ¿no? Entonces ya por lo menos hay un horizonte. Entonces hay que ver siempre qué rubro es, qué tipo de contribuyente es, es persona natural, jurídica, a qué actividades se dirigía, si ha bancarizado sus obligaciones de mayores a 50 mil bolivianos, cómo está su estado de cuentas, si tiene al día su contabilidad y demás. Hay contribuyentes que no tienen una contabilidad específica, lo único que hacen es presentar las declaraciones mensuales a impuestos, pero no tienen una contabilidad propiamente hecha por algún profesional. porque, bueno, algunas veces se entiende, tal vez la economía no le da al empresario para contratar un contador de planta, entonces únicamente recurren a contadores externos para que les hagan la declaración mensual y los balances y nada más. Entonces ahí obviamente hay un alto riesgo de que en una fiscalización exista la depuración de facturas, ¿ya? Entonces mi sugerencia siempre es recurrir a un buen profesional, entendiendo la materia, que revise qué posibilidades puede haber de depuración de facturas, ¿ya? Y eso ameritará que obviamente existe una deuda tributaria actualizada que se pague. Las multas obviamente no se pagarán porque ya falleció el contribuyente, ¿no? Pero si las deudas tributarias actualizadas, el tributo admitido y demás, puede que sea una suma elevada. Entonces recomiendo siempre acudir a un buen profesional que revise esa situación. Y ni modo, pues van a tener que hacerse declarar como un beneficio de inventario, ¿no? No queda otra alternativa porque es lo más beneficioso, es lo más beneficioso hacerse declarar como un beneficio de inventario como hemos visto actualmente, ¿no? No sé si tenemos otras dudas, por favor, colegas. Gracias. Ya, es muy buena pregunta, muy buena pregunta y es un caso difícil porque en nuestro país no hay la costumbre de hacer testamentos, ¿no? Es muy, será pues un en un millón la persona que hace un testamento, ¿no? Entonces, el testamento obviamente, el testador no puede omitir las deudas tributarias, ¿no? Por más que él, que su voluntad sea transferir 100% del activo sin el pasivo, eso no va a ser posible, ya no, porque el pasivo es una situación legal, ¿no? Que por la sola voluntad del testador no se extingue. Entonces, pueden ver maneras del testador de establecer una albacia, por ejemplo, ¿no? Los albacias son entendidos en la materia de administración de herencias y demás. Entonces, puede encargar a una albacia para que este albacia se encargue de que en la mayor posibilidad ninguna deuda sea asumida por el heredero, ¿no? Y este albacia sea a cargo de los pasivos, haga las gestiones correspondientes para pagar las deudas tributarias y al heredero únicamente reciba los activos. Ya esa es la modalidad que pueden tener para que aminorar las cargas para el heredero. Ya eso es lo que pueden ver. ¿Tenemos más dudas, colega? Creo que hay consultas en el chat de Zoom, doctor. Acabo de ver unas dos nuevas consultas que no había anteriormente. Ya, hay una que dice, ¿la prescripción también se invoca cuando hay una ejecución tributaria? Claro que sí. La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, inclusive en ejecución tributaria, ¿ya? No nos olvidemos que la ejecución tributaria bajo la ley 2492 tenía cuatro años y bajo la ley 1340 cinco años. Entonces, si le están ejecutando una deuda, por ejemplo, bajo la ley 1340, si en cinco años no han logrado ejecutar, puedo poner la prescripción. Y si en cuatro años no la han logrado ejecutar bajo la ley 2492, hasta el año 2012 pueden plantear la prescripción. Pero a partir del año de septiembre de 2012 en adelante, con la ley 291, la facultad de ejecución tributaria es imprescriptible, ya no prescribe a partir de esa fecha. Y bueno, hay un proyecto ley que está a la fecha en la asamblea que pretende reducir a cuatro años la prescripción, incluyendo la facultad de ejecución tributaria. Esperemos que avance ese proyecto de ley, porque actualmente hacer la facultad de ejecución tributaria imprescriptible es muy terrible para la economía, es muy gravosa para la economía del país, ¿no? Es bastante fuerte esto. Es condenar a una empresa a la quiebra inminente, ¿no? Entonces hay que revisar necesariamente esta facultad de ejecución tributaria. Otra participante dice que ha chocado con muchos notarios que no quieren hacer trámite de sucesión con beneficio de inventario porque dicen que ellos no pueden hacer ese trámite, incluso no pueden notificar a los acreedores. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, en primer lugar tiene que usted remitir una denuncia a DIRNOPLU, ya, por incumplimiento de las facultades que la ley del notariado, la competencia que les da la ley del notariado a los notarios de la República, que tienen que hacer una denuncia necesariamente para que los sancionen, ya, porque eso no pueden, necesariamente ellos tienen que cumplir este procedimiento que les da la ley del notariado. Ahora, si no saben quién notifica, pues eleven la consulta a sus superiores, ¿no? Tienen direcciones a nivel departamental, a nivel nacional, que pueden decir, pero en ningún caso se puede dejar sin administración de justicia, ¿no? El Código de Procedimiento Civil claramente dice que los jueces no pueden alegar falta o insuficiencia de la ley para no resolver las causas, y eso se extiende a los notarios de fe pública porque la normativa les da facultades jurisdiccionales en la vía voluntaria. Entonces, los notarios no pueden omitirse de conocer un caso que por ley les está obligado a someterse bajo excusas de insuficiencia, oscuridad de la ley, necesariamente tienen que cumplir, y bueno, será el problema de ellos de consultar a sus superiores quién o cómo deberán hacer el procedimiento, ya, entonces tienen que denunciar al colega. Y la última pregunta que veo acá, que dice, ¿a partir de cuándo empieza a correr la prescripción tributaria? ¿Cuándo se interrumpe la prescripción? Bueno, es un tema que da para todo un conversatorio, pero de manera concreta vamos a decir que la prescripción comienza a correr a partir de la gestión calendario siguiente al vencimiento que tuvo lugar la obligación. ¿Me explico? Con obligaciones, por ejemplo, como el IVA o el IT, que su declaración es mensual y su vencimiento es mensual, entonces el cómputo es desde el primero de enero de la gestión siguiente a la cual se venció. Entonces, IVA y T, por ejemplo, de la prescripción de gestión 2020, sería computarse desde el primero de enero de la gestión 2021, ¿ya? Y cuando se interrumpe la prescripción, se interrumpe con dos situaciones. Uno, cuando le notifican con una resolución determinativa o cuando una persona reconoce, expresa o tácitamente la deuda tributaria o por contraer una facilidad de pago. Eso es una interrupción de la prescripción. No, ¿qué pasa si uno se coge un perdonazo? También interrumpe la prescripción porque está reconociendo implícitamente que debe al fisco, ¿no? Entonces, por la interrupción, todo el plazo que ha corrido de prescripción se anula y, pero se vuelve a reanudar al primer día del mes siguiente al que se produjo la interrupción. Eso es el código tributario, desde el código, artículo 61 del código tributario. Ya son todas esas las dudas que tengo por Zoom. Doctor, no sé si hay más dudas o ya concluimos el evento. Dígame usted. Dígame usted. Bueno, reiterar mi gratitud a la doctora Andrade, a todo su equipo por la iniciativa. Ha sido un gusto haber compartido estos temas. Espero que no sea la primera vez y, bueno, más adelante podamos compartir otros temas. Todas las personas que deseen, bueno, pueden buscarme en YouTube. Tengo un canal que se llama Eleazar Peña Barrios. Tengo también la página en Facebook, Eleazar Peña Estudio Político, o Resolvere, donde compartimos jurisprudencia, artículos de interés para abogados y, bueno, también compartimos los diferentes cursos y seminarios de actualización que tenemos en materia jurídica. Entonces, les invito a seguir en Facebook, la página Resolvere y la página Eleazar Peña Estudio Político.